Sí, decíamos, la visita del gobernador Schiaretti en Villa María. Estamos teniendo imágenes de lo que fue la llegada, también estuvo en el campus de la universidad, la llegada de Schiaretti a la ciudad, recibido, ahí lo vemos, inclusive está Castelo, recibido por el propio intendente, también estuvo el intendente de Villa Nueva, dentro de lo que fue la visita. ¿Y el por qué la visita del gobernador? Bueno, estuvo presente dentro de lo más importante, porque se firmó el convenio para el inicio de la obra que va a permitir crear el arco sudeste de la circunvalación de ambas ciudades. Sabemos que por un lado está la circunvalación necesaria absolutamente para Villa Nueva, y por otro lado la de Villa María, en donde los intereses, el aporte económico ha sido un aporte muy fuerte por parte de Nación, Provisia hizo lo suyo también en Villa Nueva. El acto que también tomaron parte los intendentes, ahí lo veíamos a Martín Gil y también el intendente de Villa Nueva, tuvo lugar en el auditorio del Centro Cívico, con presencia esta mañana de las autoridades provinciales. La obra, esta obra tan necesaria que estamos esperando todos para que no tengamos más los camiones en los bulevares y en las calles de nuestra ciudad que destrozan el pavimento, no son los responsables ellos, pero que tengan una alternativa. Bueno, la obra tiene como la finalización del tramo que une la ruta provincial de la autopista Villa María Córdoba, uniendo el trayecto que comunica Ruta Provincial 2 y 4. El titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Martín Gutiérrez, informó que las labores cuentan con una inversión de 1.100 millones de pesos, 1.100 millones de pesos, y contempla la construcción de dos nuevos puentes sobre nuestro río y sobre la línea ferrocarril. En tanto, se prevé un plazo de ejecución de 12 meses para la concreción del proyecto, tras ser concretadas las etapas de licitación correspondientes. Por otra parte, Schiaretti entregó también, luego, móviles en el marco del Plan Integral de Seguridad Ciudadana, se estuvo entregando coches allí, prevención del delito, son tres autos, tres Fiat Cronos, cero kilómetros, dos para Villa María y uno para Villa Nueva. Y además, ahí vemos los autos que fueron presentados, los cero kilómetros con los cuales cuenta ahora más que se suman a la flota ya que hay en la ciudad. Además, el mandatario provincial recorrió las instalaciones del Hospital Regional Pastaur junto al Ministro de Salud, Diego Cardoso, y dotó al nosocomio de aparatología sanitaria, escuchen el número, por más de 35 millones de pesos, más de 35 millones de pesos a través del programa de reequipamiento hospital provincial, a aparatología de diferentes necesidades que tenía, por más de 35 millones de pesos, algo totalmente necesario. Bien, vamos a ir ahora, rápidamente vamos a ir a un extracto de lo que decía Schiaretti, si ustedes pueden buscar, si está el productor y no tenemos las imágenes de lo que fue su llegada también a la Universidad Nacional Villa María, podemos buscar lo que compartía en las redes sociales el propio rector de la universidad. Pero esto decía Schiaretti. Así que yo quiero agradecer al Intendente Martín, agradecerle a la Intendente Ucrania por haber compuesto el acuerdo rápidamente en la casa, por alargarse la licitación, vamos primero con el puente, vamos a hablar de retos seguramente en el mes de julio, vamos a comenzar en julio y vamos a terminar este año de circunvalación antes de que finalice el año 2023, porque así Villa María y Villa Món tendrán la circunvalación en el Congreso. y si hay que sumar la circunvalación de la 158, que está siendo el plado nacional, vamos a tener este centro neumbral de la comunicación.